Luego que diputados federales aprobaran que las personas auditadas por el SAT estarán obligadas a permitir en sus domicilios el acceso de visitadores y no podrán oponerse a la verificación de bienes y mercancías, documentos o estados de cuenta contadores públicos ven una oleada de trámites de amparo porque los particulares consideran que ello violenta la privacidad de las personas. El contador público Juan José Chilón Colorado que además es presidente de un colegio de abogados en la ciudad turística de Cancún, dijo que en el análisis realizado por sus compañeros profesionistas, esta iniciativa es anticonstitucional por lo que es violatoria de la ley. Así como está hoy, inconstitucional. Por supuesto que ningún cliente, desde el punto de vista profesional, está dispuesto a abrir la recámara de su casa para mostrarle al gobierno lo que tiene y me parece que es excesiva, fuera de toda realidad y reitero, en su momento combatir será combatida por las vías legales correspondientes. Así como está siendo aprobada la propuesta, así como viene la ley, hoy si se aplicara en esos términos sería inconstitucional, sería violatoria de derechos fundamentales, violaría muchas leyes aparte de la Constitución, de entrada a la ley de protección de derechos personales, de privacidad, violaría el artículo 16 constitucional, el 14. En fin, me parece que a todas luces es una propuesta que está fuera de toda realidad. Si bien por considerar que las medidas solicitadas por la Secretaría de Hacienda le abren la puerta al terrorismo fiscal y dañarán a pequeñas y medianas empresas, así como el empleo y la economía de las familias, el dictamen fue rechazado ya por 142 legisladores, tanto de los partidos PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Por su parte, los contadores públicos aseguran que ninguno de sus clientes están a favor de abrir sus habitaciones solo para satisfacer una iniciativa que es antipopular. En su momento sería combatida a través de juicios de amparo, incluso colectivos, para que esa ley no prospere. Y me parece que el Poder Judicial de la Federación tendría una enorme responsabilidad para enmendarle una vez más la plana al Ejecutivo Federal y al Legislativo si es que siguen atentando contra la vida privada de los mexicanos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.